Ya estamos grabando. Ok. Bueno. A ver si manda algún mensaje más. Bueno, igual sigamos repasando los dos casos. Entonces estamos con las formas, los mecanismos diversos de nombramiento. Perdón, dice sí, claro, sí están todos los miembros conectados y siguen teniendo quórum, que podemos seguir. Sí, se retiró Belén e ingresa Nahuel Lido. Ok. Repasando, entonces, el caso de geomorfología, donde estábamos hablando, el capítulo 3, artículo 9 del documento de criterios, dice En caso que una materia o seminario obligatorio quedara sin ningún profesor titular asociado o adjunto por renuncia, jubilación, licencia o fallecimiento, Si existiera en la cátedra una o una jefe de trabajos prácticos regular, podrá ser promovido el cargo de profesor adjunto de manera inteína. Este serían, digamos, los, uno de los casos. Que es el que comentaba que, Mariana, digamos, se da la vacancia. Hay una jefe de trabajos prácticos regular con un currículum adecuado para poder acceder, digamos, como promoción interna al cargo. Esto es para geomorfología 2. En el caso de oceanografía, la situación variaría porque no hay jefe de trabajos prácticos regular. Es un interinato, una promoción que se dio hace un par de años, ¿sí? Perdón, porque nosotros en el cuarto intermedio estuvimos hablando y nos parece que estamos en una situación, digamos, que nosotros habíamos tomado la decisión de acompañar en, digamos, en sintonía con lo que vos habías dicho, que podíamos perder la renta, pero estuvimos averiguando un poco más y entendimos que la renta estaría disponible, o sea, sí, empezaría a estar disponible en diciembre y que después de ahí queda un plazo más largo, por lo cual tendríamos más tiempo de discutir estos temas y sabiendo que no hay un consenso en un tema tan delicado como una asignación de rentas, nos parece que estaría mejor posponerlo y tener como compromiso que la comisión de rentas esté, digamos, armada para la próxima junta y que ahí se tome la decisión de tratar este tema en la comisión con toda la información y con el tiempo para seguir tratándolo. No sé si mis compañeros quieren decir algo más, pero era más o menos lo que habíamos tomado como decisión. ¿Alguien más quiere? ¿Puedo la palabra? Bueno, nosotros desde minoría también habíamos considerado que es una decisión muy importante y que preferimos que se trate en la comisión de rentas para poder analizar todas las opciones posibles. Bien. A ver, respecto a dos cosas. Respecto al tiempo. Si es a partir de diciembre hasta marzo, no se reúne de nuevo la Junta hasta que todo esto vuelva a funcionar. No es que a partir de diciembre y enero decidís. En enero no existe la facultad, no existe la universidad. Sabemos que los plazos se alargan mucho más y esas rentas quedan sueltas el 31 de diciembre. Entonces, respecto a los tiempos, me parece que tiene que ver con los tiempos de manejo de estos trámites y no unos tiempos cronológicos solamente. Así que en ese sentido, mi experiencia en la dirección y en la Junta no me parece que sea algo adecuado o sin riesgo. No es que no hay problema. Realmente puede llegar a verlo. Eso por un lado. Respecto de los tiempos que hablan de la comisión, me parece perfecto. Ahora, todavía estamos discutiendo qué es lo que va a ser la comisión. Hay un documento que se tiene que consensuar en la próxima Junta. Imaginemos, en lo mejor de los casos, dos semanas. Y recién después de ahí se van a empezar a analizar toda la situación de todas las cátedras. En ese sentido, a mí lo que me parece que no se condice con lo que dice el reglamento de criterios en relación con el dictado de las materias que corresponde al plan de estudios. Hay dos vacancias que no se terminan de solucionar, por lo menos de definir. Habíamos dicho que eran del segundo cuatrimestre. Entonces, que parte de esas rentas, quizás haya un par de meses que se pueden utilizar para, por ejemplo, continuar la continuación del plan integral de la carrera, había alguna posibilidad que esto habría de solucionar y de resolver cuestiones que se había propuesto la Junta y que se había preguntado cómo continuarlas. Esta era una de las formas. Y el ayudante de segunda, que hace tanto tiempo lo venían pidiendo los estudiantes. Al respecto, ya tenemos una lista de materias que están interesadas en poder tener, que se les pueda adjudicar el ayudante de segunda, y esto lo dejamos para el año que viene, aquellas materias del primer cuatrimestre que ya han sido convocadas y se han presentado. Realmente se hace como muy difícil poder manejar los tiempos con el otro cargo también. A mí me parece realmente complicado, si esto lo seguimos pateando para más adelante, independientemente que es necesario, digamos, que todos los miembros de la Junta estén absolutamente tranquilos y hagan todo el análisis que necesiten con todos los documentos que ya hemos mandado como para quedarse tranquilos en ese sentido, digamos. La designación de docentes interinos, la promoción, etcétera, lo estamos manejando con esta normativa que nos la dimos nosotros mismos desde la Junta Departamental hace años y es uno de los primeros temas. Entonces, digamos, no sé, no se me ocurriría qué argumento podría aparecer en el sentido que queden dos materias sin profesor a cargo, ¿no? Además del riesgo de perder la renta, además de resolver lo de ayudante de segunda ya con tiempo, este mismo año, ya dejarlo todo preparado para que el año que viene pueda asumirse, sea en el primero o sea en el segundo cuatrimestre, la materia que se adjudique este cargo, no sé, eso es lo que me parece. Digo, no es solamente una decisión de a dónde va la implementación, lleva su tiempo y también se ponen en juego no solamente los dos cargos que deja libre el profesor Cuoco de esas dos materias. ¿Alguien pidió la palabra? Sí, no sé si hay alguien más anotado, la había pedido yo. Bueno, sí, digamos, a ver, es difícil. Nosotros, digamos, entendemos que es un tema sensible, que es importante, no son decisiones que se pueden tomar fácilmente, lo que sí consideramos, a ver, cuando hablamos de tener en cuenta como un panorama más amplio, para saber qué otras opciones también se pueden dar dentro de esas mismas dos materias. Y eso también implica tener como una perspectiva futura, una orientación académica en pos también de atender, que, bueno, son cargos que se van a, que se están creando para sostener dos materias, digo, puede ser geomorfo, puede ser otra materia, pero que también, digamos, todas nuestras asignaturas se van a someter a una evaluación en función de una reforma del plan de estudio. Entonces, yo, no, entendemos que es un tema importante, porque es prioridad seguir dictándolas, pero, digamos, también queremos ver qué otras opciones se pueden dar, incluso dentro de la misma materia, atendiendo al reglamento de criterios aprobado por la Junta, qué otras opciones se pueden dar dentro de esa misma materia. Por eso, nosotros, como mayoría de aprobados, planteamos de que, consideramos que estos eran temas de la comisión. Nada más. Patricia. Sí, digamos, en particular me parece que, o sea, coincido con lo que plantea Lía, de que, más allá de las discusiones que puedan darse, hay una inmediatez, digamos, hay una cierta urgencia en empezar a definir estos temas, por esta cuestión de los tiempos que demandan los trámites y las designaciones, y, bueno, nada, todo se dilata, y, por lo tanto, cuanto antes se empiecen a resolver las cosas, es mejor. En relación al caso de Geomorfo 2, no sé, Aymara, en qué estás pensando con lo de otras alternativas dentro de la propia cátedra, pero me parece que lo que plantea, digamos, el reglamento es como bastante claro en eso, ¿no?, de esta cuestión, esto que le yo olía, de lo de la acefalía de una cátedra que cuenta ya con un JTP regular, está como bastante claro, pautado, y me parece que el caso aplica justo a esa situación. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que sería bueno resolver esto lo antes posible, ¿no? Y, insisto, siguiendo los criterios que nos plantea el propio reglamento al cual todos adscribimos y al cual la propia comisión que se forme también va a tener que ajustarse, ¿no? Entonces, ya que la comisión va a tener que ajustarse a esos reglamentos y lo que decida la comisión va a tener que presentarse en la Junta, bueno, en este caso tenemos una situación que requiere una cierta resolución más o menos inmediata y estamos reunidos en junta, por lo tanto, apliquemos el reglamento e intentemos llegar a una definición, ¿no? Eso es lo que nos parece a nosotros. ¿Cata? ¿Cata? Sí, yo, para sumar algo, en realidad Nati expresó qué fue lo que nosotros conversamos en el cuarto intermedio y también en coincidencia con lo que decía Imara, pero sí me parece importante poner sobre la mesa que son dos discusiones que no se pueden dar por separado y que las venimos trayendo desde las últimas reuniones de Junta, desde que presentamos el proyecto de la Comisión de Rentas? Porque claramente hay también una dilatación del tratamiento de ese proyecto por diferentes razones y claramente es un proyecto que requiere del acuerdo de la totalidad de los claustros por lo que implica, pero me parece que cuando se plantean urgencias respecto a la resolución de temas tan sensibles y en el caso, y aparte me parece que esto desde claustro de estudiantes es importante decirlo, para nosotros es una, si ya es una situación sensible, para nosotros aparte se dificulta porque no es un lenguaje y temas que tratemos permanentemente como quizás sí el resto de los claustros, entonces necesitamos de nuestro propio tiempo y nuestras propias discusiones para poder definir respecto a ello y en ese sentido también la propuesta de la Comisión de Rentas tratando de saldar las diferencias que se dan en las juntas sobre los niveles de conocimiento al momento de dar estas discusiones. En ese sentido digo que son dos temas que no se pueden separar y que nos está pasando esto en el transcurso de las últimas juntas de bueno, hay cosas que no pueden avanzar porque vienen de la mano. Pero aparte también me parece que es importante y esto sí es más un pedido por parte del claustro de estudiantes de decir claramente cuáles son esos plazos porque presentar como una urgencia la resolución de la renta sin desde nuestra parte saber si efectivamente en diciembre el profesor Coco se juzgla y al día siguiente la renta se va a perder o ese plazo es de un año o cuáles son esos plazos administrativos. Tratar de brindar también más claridad al respecto porque si no es muy difícil tomar una decisión. Si nosotros estamos como teniendo que decidir con el temor de que se va a perder una renta que aparte en este caso particular no se atañe directamente porque se iría también destinada a una ayudantía de segunda me parece que ahí también toma relevancia este pedido. Bueno, saber concretamente cuáles son los plazos. Yo y en mi experiencia personal lo que entiendo es que cuando se pone se hace disponible esa renta la duración es de un año. O sea, más allá de que en enero y en febrero la Junta no se reúna tenga que reunirse en marzo igualmente esa renta no se perdería. Entonces, la urgencia no sería tal y estamos hablando de materias que se harían en el segundo cuatrimestre como ya se dijo. O sea, el tiempo, desde esa perspectiva el tiempo existe como para discutirlo. Por eso, si no es así saber exactamente entonces cuál es la situación real respecto a la duración o no o la pérdida de esa renta. Y lo digo también para explicar o expresar a qué nos referimos con que sea un tema sensible. Para nosotros no es fácil tomar esa decisión. Creo que aparte Aymar atraía una perspectiva nueva interesante en función de la reforma del plan de estudios que esa lo va a considerar más allá de los reglamentos que se tengan que tener en cuenta o que tendrá que tener en cuenta la comisión como vos decías Patricia me parece que se están reconfigurando cuestiones de la carrera que es necesario también poner en consideración al momento de tomar estas decisiones y que no sea simplemente bueno hay acuerdo no hay acuerdo y avanzar eso nomás. ¿Hay alguien más en el orden para hablar? No. Bueno. Varias cosas voy a tratar de ir retomando un poco lo que decían tanto Aymara como como Cata. El tema de los de los tiempos de los apuros digo esta propuesta lleva varias juntas o sea tiempo para analizar las situaciones y hacer una propuesta alternativa o argumentar por qué esta no me parece que hay tiempo disculpe que sea tan 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 frontal digamos pero en contra digamos de que hay dos materias del plan de estudios la carrera se tiene que ocupar de que se dicten ¿sí? y están acéfalas y van a estar acéfalas no no estoy escuchando digamos argumentaciones de de pesos o alternativas que tengan que ver con con esta decisión me parece que cualquier carrera tiene que asegurar el dictado de las materias y sobre esto estamos inclusive en los últimos años a partir de la discusión del plan de estudios y de la adecuación hemos puesto en juego digamos otras rentas para tratar de sumar justamente materias entonces venimos en un camino de sumar materias y además del área natural y en este caso se ponen en consideración dos materias también del área natural de las cuales una de esas es obligatoria para el área natural y para la alimentación natural y para el profesorado entonces en ese sentido los argumentos a mí me parece que son muy contrastantes después el plan de estudios obviamente que está en discusión pero sabemos que esto va a llevar por lo menos un buen tiempo por lo tanto hay que dictar el plan de estudios o sea las materias que hacen el plan de estudios actual no escucho digamos o por lo menos yo no entiendo argumentos que tengan que ver con el no dictado de estas materias o de otras no importa cuáles sobre todo cuando está dejando la misma persona a céfala estas dos materias entonces en ese sentido la verdad no lo entiendo no lo entiendo y después con respecto a las fechas precisas es más hay miembros de esta misma junta que ha sufrido digamos consecuencias de creer que teníamos una renta y después no se tenía y se tardó meses en recuperarla entonces hay una cantidad de cuestiones administrativas que no se pueden resolver ni se pueden adelantar desde el departamento esto lo sabemos todos y lo venimos diciendo no es que yo te pueda poner una fecha con precisión estamos pasando todo para el año que viene básicamente por cómo funcionan estas cuestiones y con las discusiones de lo que es una comisión qué va a hacer designarla que se ponga a trabajar que revise todo de nuevo no fuimos al año que viene o sea voy a ser franca en este sentido la verdad es que ese funcionamiento yo lo veo de esa manera que puede generar un producto súper valioso para el plan de estudios para la gestión del departamento para lo que sea pero mientras tanto lo que tenemos es este reglamento que yo acabo de leer y que no no es un tecnicismo hay una materia que queda sin dos profesores o sea lo veo como bastante bastante claro no veo que en este caso sea algo que no pudieron asimilar sobre un documento que está hecho por la junta departamental entre los cuales también estaban los estudiantes entonces en ese sentido realmente digamos el tipo de argumento que encuentro entre ambas posturas lo veo como bastante contrastante Nahuel pidió la palabra Buenas ¿se escucha? Sí Bueno justamente obviamente que nos parece recontra importante justamente lo que hice el día sí nos ha pasado muchas veces sobre que ha pasado de de quedar algunas materias de acéfalas y eso no está bueno porque repercute mucho en nuestro en nuestro pasar como estudiantes y bueno obviamente a todos los claustros repercute por igual no creo que la idea nuestra por cual en la discusión que tuvimos el debate que tuvimos entre nosotros va por este lado era que tenemos hay niveles de de información diferentes no vendría a ser hay como tenemos información por un lado que nos dice una cosa y después el tema de los apuros los apuros por el otro nos pone un poco entre la espada y la pared un poquito esto por eso es como tomar una decisión en esta situación de estar entre la espada y la pared no está buena no creemos que sea lo necesario porque justamente algunas veces esas cuestiones llevan a tomar errores como la vida diríamos cuando estamos en la espada y la pared tomamos decisiones erróneas muchas veces y viendo esto de que nos plantean algunos compañeros nuestros del mismo claustro que están en otros niveles del consejo directivo que hay plazos diferentes nos pone un poco en decir bueno esto es así esto es esa es por eso la cuestión de que no sabemos cuál decisión tomar y no estamos preparados para tomar esa decisión sin tener claro qué estamos haciendo por otro lado creo que va más por ese lado nuestra nuestra cuestión problemática no es por una cuestión que obviamente somos estudiantes y perder una cátedra o que pasó en análisis matemático que nos quedamos sin cátedra y no pudimos hacer nada bueno los apuros las cuestiones momentos lo tomo más como un ejemplo por ese lado y era eso lo que tenía que decir no terminé de entender lo de análisis matemático como se vincula con los apuros digamos creo que fue otro proceso eso es lo que no no solo lo ejemplificaba por una cuestión de esta cuestión de acefalías obviamente que son procesos diferentes pero en esa cuestión lo tomaba no no me preocupa esto de que se encuentran entre las paredes y la pared y no está nada bueno estoy de acuerdo con vos no está nada bueno creo que no se no se trata de eso sino de justamente seguir un rumbo digamos y las herramientas con las cuales estábamos manejándonos hasta el momento digamos no no termino de entender el tema de los tiempos cuando estos planteos son digamos ya con bastante tiempo ni tampoco como esto lo podría resolver la comisión poniendo digamos en riesgo no digo la renta es una cuestión digamos de tremendismo tiene que ver con la cuestión de manejo o sea tratamos de minimizar los riesgos y de maximizar los beneficios entonces no me parece que esté bueno que se sientan entre la espada y la pared no hay para nada el espíritu de seguir insistiendo con estos temas porque justamente es responder a digamos pedidos de la junta de que bueno se tomen decisiones digamos de nada o sea que no lo veo no lo veo como contradictorio eso es lo que me parece una cosa aquí perdón que me ay perdón que siga es una cosita pequeña creo creo que la comisión si se arma creo que creo que la mayoría de los que estamos acá estamos como preparados para tomar con conocimiento definiciones claras sabiendo las urgencias obviamente que es un proceso largo creo que ahí va ahí ¿se escucha? ¿eh? sí porque creo que hay alguien con el audio prendido no creo que a ver somos estudiantes que estamos preparados para poder estar en esa comisión creo yo con la información adecuada podemos tomar decisiones obviamente que son urgentes y hay que tomarlas no creo que sabiendo las urgencias esa comisión no tenga la capacidad de resolver esas cosas tipo pero lo que pasa es como esto como difiere un poco en el tema de que vamos a tardar mucho yo creo que tanto vos Lía como los que estamos acá estamos capacitados para dar una discusión y poder llegar a un consenso y si tiene que ser rápido y conciso lo podemos hacer eso es como que me parece que en el planteo me parece que podemos diferir Raquel Muy breve yo quería hacer ese ejercicio si pasamos a esto a la comisión de rentas las decisiones que se discutan que se trabajen nunca van a poder ir contra el reglamento van a tener que ser de acuerdo a esa institucionalidad y a esa reglamentación de modo que quiero comprender esto si el reglamento ya es claro en cuanto a geomorfología la otra materia es distinta el caso de Océano pero para el caso de Geomorfo pregunto si el reglamento ya es muy claro respecto de cuál es el camino legítimo para accionar en ese punto no estaríamos perdiendo el tiempo esperando a que se resuelvan la comisión que se junte que deliberen vuelta a la junta etcétera porque va a tener que ir con esos argumentos entonces ¿qué ganaríamos esperando eso? esa es mi pregunta sí Nahuela Mildo lo que me gustaría aclarar respecto a lo que vos mencionabas son dos cosas por supuesto que están absolutamente capacitados para estar en junta y para formar parte de la comisión ahora si estamos capacitados para decidirlo digamos en junta y entender estos elementos ¿por qué no hacerlo ahora como mencionó Patricia hace un rato hace un rato digamos en ese sentido creo que justamente no diferimos creo que estamos ampliamente capacitados justamente Mariana está silenciada Mariana perdón creo que tenemos dos situaciones que quizás una amerita el tratamiento por la junta y quizás otra en virtud de lo claro del reglamento no no podríamos avanzar con el caso de geomorfología 2 que es el caso en el que el reglamento es bien claro y la comisión también debería tenerse a lo que dice el reglamento y dejar para el tratamiento de la comisión oceanografía que es un caso más complejo que no está contemplado del todo en el reglamento o no está contemplado acabadamente en el reglamento si podemos seguir leyendo el mismo artículo yo entiendo que está contemplado por eso lo quiero poner a consideración por eso planteé primero ordenadamente el de geomorfología 2 y otros argumentos para el caso de sonografía si quieren puedo leer lo que continúa porque me parece que sí estaría claro a ver qué opina en el caso de geomorfología es si hay un JTP regular que lo hay con determinadas condiciones para ser promovido después dice el mismo artículo si no existiera en la cátedra una JTP regular que es el caso de geomorfía pero hubiera un JTP interino con título de posgrado que sí lo hay y con más de 5 años de permanencia en ese cargo cosa que no sucede entonces el mecanismo podría ser el de una selección interna cerrada al interior de la cátedra entre las dos personas que están en la cátedra esas serían las opciones con este con este reglamento que me parece que es claro y que como decía bien decía Raquel es lo que se tiene que es lo que tiene que considerar la comisión no sé si alguien Patricia bueno de acuerdo con Mariana sí o sea yo lo que me pregunto es a esta altura ya cuáles son las dudas al respecto digo más allá de la discusión en torno al plan y a digamos reelaboración del plan de estudios que claramente eso es algo que excede mucho el tiempo del que estamos hablando las materias hay que dictarlas van a quedar acéfalas tenemos herramientas reglamentarias de nuestra junta para definir la situación qué es lo que hay que seguir discutiendo en relación con este punto el tema no es algo que se planteó hoy se planteó como dijo el día hace una o dos juntas atrás por lo tanto la información estaba disponible desde hace bastante tiempo entonces lo que me pregunto es qué seguimos discutiendo son las cinco y media de la tarde y no entiendo qué seguimos discutiendo o sea creo que esta reunión de junta debería ir teniendo un cierre y eso no entiendo qué seguimos discutiendo solo que quería agregar a lo que vos decís Patricia perdón que se me escapa es que tenemos lo reglamentario tenemos la vacancia para cubrir y se me fue no perdón que se resolvería también el tema de la renta para la ayudantía de segunda y además se cuenta con parte de esta renta como es para el segundo cuatrimestre para ponerlo en juego en algo tan importante como descripción de la carrera y todo lo que ya se empezó a armar en este año y se retomó de otros años o sea no veo desventajas por lo menos que impliquen aún más la demora no encuentro como una una alternativa digamos insisto con argumentos que sean del mismo tipo de peso ¿Alguien más quiere agregar algo? Pasando en limpio lo que veo es digamos un documento elaborado colectivamente desde hace mucho tiempo y que siempre hemos puesto en funcionamiento y hemos puesto en cuestionamiento también de hecho fue revisado el año pasado y la sensación de que podría haber otras alternativas inclusive al interior de la cátedra que hasta el momento no se han expuesto esas son las dos situaciones pasando en limpio que estoy encontrando En definitiva de lo que se trataría entonces es de definir si se aprueba o no que en el caso de Geomorfo 2 haya una promoción de la JTP adjunta y en el caso de Oceanografía se convoque a una selección interna interna al interior de la cátedra cerrada al interior de la cátedra esas serían las dos propuestas que se ponen digamos a consideración ¿sí? sí bueno habría graduado que estarían justamente por su trayectoria pudiendo acceder a esos cargos y generar esta impulsar esta movilidad ascendente que venimos también pregonándose tantos años no sé ¿votamos las propuestas? ya estaba aprobada la propuesta de dos adjuntos y una suda eso es lo que se había votado anteriormente estábamos viendo el tema de los mecanismos esos mecanismos posibles son los que dijo Patricia entonces la opción uno es que Geomorfología 2 se promueva la JTP adjunta directamente según el reglamento y en el caso de Océano que sea una interna cerrada para definir quién sería adjunto a cargo por la positiva entonces profesores y minorías una pregunta Océano entonces se trataría cuando se concrete la comisión para entender bien no tampoco entonces por ahora hay tres votos positivos y después bueno el el resto de la renta se sigue discutiendo como el punto 6 que no vamos a poder tratar hoy cuáles serían las prioridades para definir criterios para adjudicación del cargo de ayudante segundo mayoría de graduados nosotros en mayoría de graduados seguimos sosteniendo que todos estos temas se tendrían que tratar en la comisión entonces votan negativo o se abstiene nos abstenemos mayoría de estudiantes nos abstenemos minoría de estudiantes nos abstenemos bueno tres positivos y cuatro abstenciones ok sí bueno entonces el reglamento entiendo que pasa significa eso o sea se aprobó que los dos cargos de Roberto se transformen en dos adjuntos y un estudiante de segunda eso sí se aprobó pero en relación al mecanismo de ascenso o producción en esas cátedras queda para la comisión de renta ¿no? entiendo que fue eso lo que se aprobó no sé si la abstención implica eso pero bueno tiene razón una cuestión de números o sea abstención quiere decir que no opinan en torno a la moción de orden no quiere decir que votan a favor de otra necesariamente ¿no? digo ¿cuál sería la otra? no, no lo que dice Patricia es que la abstención es como no votar por por la opción por lo tanto si hay tres votos positivos si hubiera habido votos negativos otra cosa entonces entonces entiendo que queda aprobada la opción la promoción la promoción directa en el caso de geomorfodos y el llamado a selección interna cerrada para océano pasar el limpio si es lo que estamos haciendo Aymara si, si perdón llegó tarde quería que pasemos el limpio en realidad a ver para dejar algo en claro no nosotros no nos oponemos a que esto se digamos suceda sino que nos parecía que el mecanismo era la comisión bueno la junta decidió y acompañamos esta situación nosotros venimos un poco también con mandato y bueno este es nuestro mandato pero digamos para cerrar para que invitamos a que el resto de los claustros realmente como aporten ese documento para que la comisión empiece a funcionar pronto y digamos si no volvamos a tener estas funciones tan adecernos me parece que eso es lo más importante que tiene que quedar de esta junta agregar una cosa más bueno nosotros también estamos de acuerdo de que esto suceda la abstención era también porque pretendemos que bueno que todos estos temas se clarifiquen y se pueda discutir con más profundidad en la comisión sabiendo que esto se podría generar en la junta que viene y que tendríamos tiempo y que no perderíamos la renta teniendo el panorama de que se declaría en diciembre entonces nada era más que nada por eso pero por supuesto que acompañamos estas decisiones entonces trazando en limpio como figuraría en el acta digamos hay un acuerdo de la junta en relación con esta propuesta hay tres votos positivos y cuatro abstenciones por lo tanto queda aprobada con esos números no no pero igual me gustaría de esto de que están diciendo bueno que acompañan igualmente que esto sucediera quisiera entender mejor de que de que se trataba justamente en pos de que vuelvan a producir este tipo de discusiones para aclarar justamente para clarificar para ver para entendernos yo en el acta pondría que los que se abstienen entienden que estos temas debería tratarlo la comisión de rentas que está por estas rentas que las cátedras no queden a cefa lo sabemos eso son compañeros graduados nuestros pero nosotros avalamos apoyamos la moción y creemos que es positiva la conformación de una comisión de tener el mapa completo saber cuál es el estatus del plantel docente las necesidades nuestra posición es avalar y construir esa comisión para que justamente no va a estar desaliñada no va a estar fuera del reglamento ni nada por el estilo al contrario desde el principio nuestro claustro hizo propuestas de promover a compañeros graduados aplicando el reglamento en algunas hemos tenido digamos apoyo en otras no no está por fuera del reglamento que por favor no se entienda para nada eso sino que creemos que podemos colaborar digamos conformando esta comisión colaborar con el departamento y que las juntas sean un poco más ágiles y que no tengamos que estar decidiendo sobre el pucho estas cosas que lo cotidiano nos pasa por arriba y como nos ha pasado que hemos hecho propuestas de compañeros graduados por no saber el mapa completo hemos caído hemos incurrido en errores entonces nosotros creemos que una junta más una espera más no venía mal hasta que se conformara esta comisión lamentablemente los tiempos nos arrasaron a todos con nuestros compromisos personales y no hemos terminado el documento no 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 hemos llegado a tiempo con las ediciones con la lectura de las ediciones que profesores lean nuestras nuestros comentarios entonces creemos que más allá de de lo que piense cada uno que no es un elemento de presión sino es un elemento de transparencia y de flexibilidad de ponernos es algo que hace rato ya esto viene de nuestro claustro de graduados este pedido viene desde la junta anterior que queríamos tener el mapa completo justamente que que estas urgencias no nos pasen por arriba o sea no es nada personal con ningún claustro sino que lo que queremos es que se conforme esta que se materialice esta comisión y por eso nosotros nos abstenemos no estamos pensando en personas no estamos pensando en particularmente en una cátedra sino que estamos pensando en el destino de posibles agujeros que se pueden cubrir de 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 perdón Nora 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 perdón perdón que te interrumpa pero había un voz que no escucha bien ¿no a Nora? no no de re no Nora no 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 Nora no hables más que no se te entiende nada es es eso ok Nora más allá de que la última parte se escuchó entrecortada todo lo que dijiste es algo que se viene conversando hace mucho tiempo y y todos acordamos el punto es eh nada eh ir definiendo las cosas o sea ya perdón gracias por eso y y perdón no hay mucho más que argumentar en torno a eso lo único que lo único que yo agregaría es que eh nosotros como representantes de cada uno de nuestros claustros en la junta somos los responsables de definir ciertas cuestiones porque eh porque somos representantes porque fuimos elegidos y esa es la legitimidad que tenemos entonces es nuestra responsabilidad también interiorizarnos de las cosas que se discuten con antelación pedir lo que haga falta con antelación y tratar de 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 estar al día con lo que se está discutiendo es nuestra responsabilidad más allá de que la comisión eh tome ciertas ciertos cargos digamos o o acelere ciertos procesos pero bueno simplemente eso o sea quiero mmm si podemos concluir la reunión porque se hizo muy tarde no bueno perdón perdón este Lía pidió eh que aclaremos cuál se corta Nora no 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 se te oye Nora nada aclarar aclarar que no es nada sí yo creo que se entendió la idea de lo que está diciendo Nora graduado sí por eso en ese sentido digamos ante esto que se plantea digamos de la falta de tiempo o o la necesidad de establecer mejor eh de entender mejor algunos términos o con el funcionamiento y y todo eso así como falta para la junta bueno hay que hacerlo para la comisión entonces hay que pensar bien también quién podría disponer de de ese tiempo para procesar esa información y por otro lado eh lo que se me ocurre también es así como hablan de un mapa de de toda la carrera de plantel docente y eso de todos los la documentación que ya en eh ya se envió qué más estaría necesitando eh digo para acelerar los tiempos e ir pensando qué qué más información de esa de la que mandamos sería necesaria para poder armar ese mapa o sea lo dejo así como para ir acelerando sí dale no rapidito justo nosotros charlamos de esta cuestión en en claustro perdón eh y también nos interesaría saber si es posible acceder a los CVs actualizados de los docentes eso también agilizaría también eso no estaría nada mal que no los tenga y también se pueden socializar de acuerdo o sea miren los documentos del plantel docente está por composición de cátedras todo el plantel docente y el análisis de las rentas que también mandamos para hoy este tiene el reglamento tienen la hasta el hasta la actualidad digamos la grilla salarial eh no sabemos cuándo cambiará qué más sumar currículums para digamos por ejemplo conocer eh quién está en condiciones de ser promovido o no en función de ser o no posgrado etcétera perfecto genial sí sí buenísimo bueno siendo 6 menos 10 y no sé si hay alguien más este que quiere agregar algo si no se puede dar por terminada la la reunión muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias